Señores, lo de la Vega es una vergüenza y demuestra que el partido de gobierno, PRM, en muchas cuestiones claves lo que vive es improvisando. La Vega no tiene alcalde, la Vega no tiene alcalde y es tan, tan desacreditado y faltándole respeto al pueblo de la Vega, que hasta un diputado, señores, quiere ser alcalde de la Vega. O sea, primero, Kevin Cruz, Kevin Cruz abandona a los veganos que votaron por él. Le dieron un apoyo de un 77% a él y a la vicealcaldesa que la hicieron renunciar. Oigan lo que es un partido que le gusta improvisar, porque se supone que si Luis Abinader quería sacar a Kevin Cruz de la alcaldía de la Vega, tenía que tener todo preparado para que ese pueblo no esté acéfalo. O sea, la Vega, desde el 16 de agosto, que fue nombrado Kevin Cruz y renunció, y ahí mismo renunció la vicealcaldesa. Hoy ya es 28, mañana es 29. La Vega está sin alcalde, titular, porque pusieron a decir que al secretario general, la Vega no votó por ese secretario general, la Vega votó por Kevin Cruz y Amparo, que era la vicealcaldesa. Y son tan improvisadores en política que está acéfalo ese pueblo, uno de los pueblos más importantes que tiene este país. Para que ustedes vean la locura que se comete, la locura y la posición de países subdesarrollados y de políticos subdesarrollados, que somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Eso no se sabe hasta cuándo va a durar, porque si Luis Abinadez iba a sacar a Kevin Cruz de alcalde de la Vega, debió tener una solución de inmediato. Fulano es que va, o el PRM. Fulano es que va, vamos a meter a fulano, porque vamos a sacar a Kevin Cruz. Y usted de inmediato, como hizo el propio Hipólito Mejín aquí, cuando nombró a Siquio NG, secretario administrativo de la presidencia, pero ahí mismo quedó Félix Rodríguez. Félix Rodríguez llegó a la sindicatura cuando Siquio renunció. Y Macorino se quedó un solo día sin alcalde, pero la Vega es una vergüenza. Eso indica, para que ustedes vean el respeto que tiene la clase política dominicana por este pueblo. Y así se manejan todos los partidos. Pero lo que ha ocurrido ahora, porque ellos se manejan todo igual, pero lo ha ocurrido ahora con la Vega es lo peor que se ha podido ver. Una verdadera chapucería, una verdadera porquería. Un irrespeto a un pueblo. Y oigan qué irrespeto y qué burla. Un tipo llamado Agustín Burgos, qué diputado, que lo eligió el pueblo, lo que votaron por él para diputado en la Vega. Y quiere dejar la diputación para ser alcalde. Coño, pero lo quieren todo, Dios mío. Pero y qué es lo que este pueblo va a hacer con estos politiqueros de este país. Oigan, hasta que este pueblo le siga dando apoyo a este grupo politiquero, a quien no hay forma de salir a este pueblo de este subdesarrollo, que hace tiempo nosotros debiéramos ser un país prácticamente del primer mundo con la riqueza que tenemos en este país, las riquezas naturales, con las tierras tan buenas que nosotros tenemos, tierra productiva, un pueblo rico en tierra, con una historia, pero es que quieren no dirigen. Coño, tienen jodido este país.